Hola a todos niños y niñas, espero que estén muy bien junto a sus familias y en sus casas. El día de hoy quiero compartir con ustedes una cápsula que les servirá de material de apoyo para desarrollar la guía número 2. En esta actividad estaremos agregando una nota más en nuestra lectura musical. Vamos a verlo. En la actividad anterior nosotros teníamos solamente dos notas en nuestro pentagrama. En nuestro caso, que estábamos utilizando un pentagrama al cual le quitamos tres líneas para facilitar la lectura, estábamos viendo dos notas. Una en la posición de la llave de sol, que era la línea superior, y la línea inferior, que era la nota mi. Cuando la nota representada por este círculo se sitúa en la segunda línea se llamaría sol, y cuando se sitúa en la primera línea se llamaría mi. En este caso nosotros estaremos agregando una tercera nota. La diferencia de esta es que estará por sobre estas dos líneas. La nota se ubicaría sobre la segunda línea, y esta llevaría el nombre de la. Luego de tener esto claro, podremos rellenar el ejercicio como el ejemplo, poniendo el nombre de las notas debajo de cada uno de los ejercicios de al lado. Y en la siguiente actividad tenemos algo similar. En el segundo ejercicio deberemos escribir sol, mi y la respectivamente, abajo de las notas en cada uno de los ejercicios. Y luego deberemos interpretarlos con la voz leyendo las notas. Y para finalizar en este ejercicio, deberemos interpretar las secuencias de notas, tratando de evitar poner el nombre mi, sol, la, abajo de las notas, para de esta forma practicar la lectoescritura musical solamente utilizando el lenguaje que hemos aprendido. Bueno chicos, y de esta forma ustedes podrán desarrollar las actividades. Espero que les haya sido útil el video. Agradezco a todos los que comparten sus actividades o me mandan sus preguntas, e invito a los otros compañeros y compañeras que también hagan lo mismo. Yo me despido, les dejo un cariñoso abrazo, y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, chau. Chau.